un vídeo más vamos a dibujar a un volcán con dinosaurios ahora en este canal vamos a dibujar muchas cosas más ustedes no se preocupen si vamos a hacer el volcán con súper hoyo gigante así ya que vamos a poner unas chispas deben de se deben de ver chispas no pues es un volcán si ya estás aburrido en la cuarentena lo puedes dibujar aquí vamos a hacer una piedra por acá y en esta piedra vamos a dibujar a un animalito muy chiquito es un dinosaurio amigos no olvides dejar tu súper like de la buena suerte que nos sirve mucho 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 si te das like subiré seguiré aprendí aprenderé más sé que no soy muy bueno pero tampoco soy tan malo si le das like seguiré haciendo subir en subiendo vídeos de cómo dibujar algunas cosas animales bueno una piedra más acá que va a ser un nido va si vamos a ponerle picos porque los niños son así no yo la verdad ya no hay algo que hacer en decidí ponerme a subir vídeos yo no sabía como que estamos saliendo aquí le puedo hacer detalles de rocas y nada menos hasta que el vídeo de hoy espero que les haya sido de su lado el dibujo y los que ya pasaron la pueden dibujar en casita ya que estamos en la cuarentena ya saben darle color y pues hasta el próximo vídeo adiós les paso un momento para que lo puedan ver y nos vamos en 3 2 1